Alternativa Alternativa nace en 1991 Es una empresa familiar compuesta por Sandra que es mi señora y yo Y nace, bueno, en esa foto en blanco y negro nos dio una foto color Pero parece más vieja, ¿no? En mi noveno ya había foto color Pero si ustedes pueden ver la imagen, bueno, primero la imagen refleja Que tuvimos el apoyo de nuestra familia, ¿no? Y eso nos sirvió mucho, más allá de un apoyo inicial económico Nos sirvió para arriesgarnos Para arriesgarnos sabiendo que teníamos un sostén que nos permitía equivocarnos Si ustedes ven las películas que hay atrás En realidad con el stock que empezamos no alcanzábamos a cubrir toda la pared ¿En qué contexto nace Alternativa? Nace en un contexto donde en 1991 mucha gente era expulsada de sus trabajos Y cobraba una indemnización y se ponía un videoclub Era el auge de los videoclubes En ese momento había unos 350 videoclubes en Rosario Este era el momento donde más videoclubes haya habido Nosotros arrancamos como un videoclub de barrio Sin embargo, ya antes de arrancar ya empezamos a hacer unas acciones de marketing Por ejemplo, hicimos un relevamiento de los videoclubes del centro de la ciudad Para ubicar, para encontrar lugares donde podamos instalarlos Para que tengan una idea, la cantidad de videoclubes que había alrededor nuestro El primer local fue en Urquiza y Corrientes Alrededor nuestro había cuatro videoclubes en dos cuadras a la redonda La cantidad de videoclubes que había dentro de la zona era muy importante Empezamos a trabajar con el barrio Una de las acciones que hicimos es entregar Bueno, relevar todos los edificios Y mandar a cada departamento un abono por un año Después de lograr la idealización Una vez por mes tenía un 2x1 en alquiler Eso logró que mucha gente empiece a acercar la idea Nosotros fuimos creciendo de a poquito Más que todo por idea de autosuperación ¿Veis creciendo de a poquito? Si van a ver, en la historia nuestra no hay grandes saltos Son siempre saltos escalonados Como les dije, en 1991 fue el auge de los videoclubes Luego empieza a bajar Empieza a bajar y hay un momento en 1996 Que realmente era preocupante Empezaban a tocar muchos videoclubes Hay una sobre cantidad muy elevada de videoclubes Y aparece un boom que es Blockbuster Lo que en ese momento todos los videoclubes pensamos que iba a ser muy perjudicial Pero hicimos una evaluación de cuáles eran las características positivas Y cuáles eran las características negativas de Blockbuster Cuáles eran sus fortalezas y sus debilidades Y a lo largo desde que abrió Blockbuster en adelante Tratamos de ver las cosas positivas Que era la cantidad de películas que tenían Por copia Que era lo que la gente realmente estaba atraída por Blockbuster Y quizás la debilidad mayor que tenía Blockbuster Era la falta de una atención personalizada Entonces con ese concepto de empezar a tener mucha cantidad de copias Y de tener una atención personalizada como la de un videoclub de barrio Logramos diferenciarnos y hacer que de a poquito vaya constituyéndose un videoclub diferente ¡Suscríbete al canal!